Hola amigos, gracias por visitar mi canal Mexicana Travel y el día de hoy les traigo la historia de los Funkos este es un Funko Pop de la colección de Villanos es maléfica, miren que linda la acabo de comprar, aquí están los demás personajes pero les quiero presentar a la estrella de la compañía de Funkos y quien dio origen a que existieran estas figuras se llama Big Boy y este muñequito originalmente es la figura, la mascota de una cadena de hamburguesas de las primeras que hubo aquí en los Estados Unidos así que el creador de los Funkos, se llama Mike Baker en 1998, él estaba buscando una figura de Big Boy y le costó mucho trabajo encontrarla hasta que en grupos vintage y de lo usado encontró una en 900 dólares y él dijo, caray, esto es muy caro si yo soy diseñador, puedo crearlo y venderlo y para eso, él contactó a sus amigos diseñadores Rob Suárez y Sean Wilkinson y les contó sobre la idea entonces lo hicieron crearon el muñequito de Big Boy con una cabeza grande para el cuerpo y en ese momento pues se lo propusieron a la cadena de hamburguesas que le vendían su figura y esta cadena se los compró todo y en semanas el pequeño Big Boy de cabeza saltarina en ese entonces se agotó así que ellos decidieron por qué no recreamos también a nuestros caricaturas cuando éramos niños como Don Gato los supersónicos los pica piedra consiguieron las licencias y crearon los Funko Pops y convirtieron a esta compañía en ideal para los adultos que querían conseguir las figuras de sus películas y caricaturas favoritas en su niñez empezaron a tener mucho éxito pero tuvo unos años en que la compañía pues no llamaba tanto la atención hasta el 2010 que consiguen licencias de cómics ahí nació la colección pop de esa figura que les acabo de enseñar y hay personajes como icónicos Batman Joker se les une Marvel Star Wars y en el 2012 pues están rompiendo todos los mercados en todos los países y ahora existen los Funkos pues de muchos estilos por ejemplo este lo acabo de encontrar dice pruébalo vamos a probarlo y aquí está el de Harry Potter esta compañía tiene tiene las licencias de la del deportistas actrices actores de Hollywood de Disney de Marvel tiene todas entonces pueden recrear cualquier figura que tú que tú admires este es un llavero se llama Tanjiro Kamado estuve viendo un poquito de su cómic y este no soy yo es de este programa Lady Penelope de un programa que pasaban en los 60's en Inglaterra miren que linda también había de Mad Men y quería mostrarles que este solamente cuesta 5 dólares y ya hice un video de lo que tienen en esa tienda de Funkos a 5 dólares por si los andan comprando más caros les dejo el link de la tienda y este me costó 12 dólares porque acaba de salir según lo que me dijeron y esta esta colección diamantes o sea que trae brillos por todos lados los voy a sacar y se los voy a enseñar son diferentes tipos de de Funko que encontré este me encanta este llaverito y este pues por retro no es el big boy miren tiene unas hamburguesas en sus ojos me encanta porque es el primero que ellos crearon y el famosísimo Harry Potter ven que lindo estaban todos los personajes de Harry Potter pero ¿qué les parece? viene así estos se llaman popsies y las cajas también les quiero mostrar antes de sacarlo pues tiene que venir así no compren Funkos falsos que no los engañen tienen que traer todo esto bueno vamos a abrir los miren esta cosa tan divina miren que linda y el cabellito bueno vamos a dejar a Lady Penelope aquí y tenemos a Tanjiro miren que precioso y trae su su espada si van a ver el cómic pues está tan chulito como en el cómic y trae esa zarape o cobija que carga de cuadritos ¿qué tal? este llaverito ¿no les encanta? y aquí tenemos a Maléfica entonces así es como viene con sus cuernotes que hermosa y el cuervo que no puede faltar miren esta es la nueva hay otras Maléficas bueno es una infinidad es un mundo es un espectro gigantesco de Funkos pero esto es lo que me llamó la atención y si sigo comprando coleccionando me gustaría que me dijeran qué figuras quieren que yo compre o que les muestre otro tipo de hay otras ideas de Funko todos pertenecen a la misma compañía pero miren diferente tamaño versiones también me llamó la atención de Spider-Man el último viene con su cómic es una caja grande pero no sé qué quieran ver ustedes a mí siempre me gusta lo lindo como Lady Penélope que es de una serie que a lo mejor nunca hemos visto bueno yo veía unos capítulos algunos ya vi en YouTube pero pues se ve tan linda también estaba Jane de Mad Men probablemente la voy a ir a comprar pero ustedes díganme qué es lo que lo que quieren ver y lo conseguimos les digo los precios y la tienda entonces de precios Tanjiro cuesta 7 dólares ella costó 5 estaba en descuento Big Boy cuesta 7 dólares Maléfica costó 13 dólares y el nombre Harry Potter me costó 7 dólares les dejo los links porque son de diferentes tiendas y espero que le den un like a mi video miren qué lindo y nos vemos en el próximo gracias por seguir mi canal Mexicana Travel